El arte de reunir varias hojas de manuscritos en un volumen parece que data del siglo IV. Eran libros escritos a mano con bellísimas ilustraciones poricromadas, algunas en oro y plata, lo que da a entender su dificultad de reproducción, y sólo en libros muy especiales se hacían algunas copias que imitaban los frailes de conventos de avanzada cultura. Hacer un libro podía durar años. Entre los siglos XIII y XIV llega a Madrid procedente de Córdoba el estilo mudéjar de gran influencia árabe en su forma exterior y, cómo no, de rígido contenido cristiano en su interior. Era notable el mudéjar por sus estampaciones sobre cuero, líneas geométricas entrelazadas en bellísimas combinaciones, en algunos casos con el adorno de complejos relieves. La Biblioteca Nacional, edificada por orden de Isabel II, guarda en su interior más de un millón quinientos mil ejemplares, 25.000 manuscritos antiguos y 2.500 incunables, algunos de ellos con encuadernaciones de increíble valor, como el misal toledano, códice del siglo XIV, encuadernado con tapas de madera recubierta de cuero de complicado gofrado estilo mudéjar. O el manuscrito Las Siete Partidas, que perteneció a los reyes católicos de estilo hispano-arábico, con las iniciales I de Isabel y F de Fernando, maravillosamente trabajadas en esmalte. La Biblioteca Nacional De aquel gremio artesanal de Madrid, tan prestigioso en épocas anteriores, y reconocido en toda Europa, ya casi nada queda. Solo unos pocos lucen con luz propia. Después de estar en la cuesta de Santo Domingo establecido, mi marido, Rogelio Luna, pues se vino aquí a este taller, y aquí él fue el que montó esto hace 70 años. Y entonces, pues nada, cogió una parte del taller, y luego la otra parte después, que era del Calleja, de los cuentos de Calleja, y lo amplió. Y hemos seguido con él hasta que él murió. Una vez que él murió, pues yo me hice cargo de él, que a lo primero lo pasé bastante mal, porque yo no sabía nada de encuadernación. Tuve que hacer de maestro ciruela, que no sabe leer y pone escuela, pues eso me pasó a mí, que tuve que empezar por saber el oficio. Pero gracias a Dios, puse mucho interés, y aquí me tienen ustedes hace 30 años, que lo llevo. Y nada, he sido muy feliz en este oficio, y no he sentido más dolor que no haber nacido ya sabiéndolo, de lo que me gusta. Decir que Madrid tiene un estilo de encuadernación, eso ya lo dijo Pacuarias cuando dijo la escuela de Madrid con la escuela de Vallecas, pero yo creo que la encuadernación, el estilo que tiene es el clásico, y salirse de él prácticamente a no ser autodidacta. El caso de algunos concretamente, pues, y es que tampoco entiendo lo de la autodidacta, porque de hecho, si cogemos cualquier tratado de arquitectura, vemos que la encuadernación guarda un paralelo, y si cogemos cualquier tratado de encuadernación, vemos que estamos repitiendo lo del siglo XVI, XVII y XVIII, con relación al gusto del cliente, con pequeñas variantes entre sí, pero de hecho, ahí lo tenemos, y pruebas ejemplares, es que si cogemos y nos metemos en la biblioteca del Palacio, o en la nacional, vemos cortina hecha por distintos intérpretes, que prácticamente son iguales, vemos 100 tipos de encuadernación en la mudéjar, que son idénticas, o muy similares entre sí, o sea, es una cuestión de paladar, es una cuestión de gusto, un toque final, pero yo creo que, que si nos salimos de lo clásico y nos metemos en lo moderno, iríamos al fracaso rotundo. Mientras en Francia e Italia no se le da gran importancia al arte de la encuadernación antes del siglo XVI, en España ya era famosa en los siglos XIV y XV, por la importancia que a los libros se daba antes de la invención de la imprenta. Del siglo de oro son los famosos encuadernadores Antón Ruiz, Clérigo Platero, Francisco Monardes, Rodrigo de Ayala y Rafael Chardi, entre otros. Algunos de sus libros se guardan en la biblioteca del Palacio Real. Con la aparición en el siglo XV de la imprenta, desaparecen en los conventos y en la corte el oficio de calígrafo. La posibilidad de grandes tiradas obligan a los encuadernadores a buscar nuevas técnicas con métodos más rápidos. Poco a poco van desapareciendo los copistas. La imprenta obliga a los encuadernadores a buscar nuevos estilos ante la competencia de calidad que se les avecina. Estilos que definen épocas como heráldica, barroca, rococó o romántica, donde interviene el oro en complicadísimos pendolismos y las pieles se tiñen de colores. Trabajos más lógicos en un orfebre que en un encuadernador. ¡Gracias! 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 Estires de algún hilito que salga! Va todo el libro al carajo porque no tiene consistencia. Es un libro que ni tiene puntadas más que las máquinas estas que hay, que sí, pero que son muy falsas. Enseguida sale. Nada más tiene que ver... Aquí viene un libro de edición que me traen muchos para encuadernar y lo primero que tenemos que hacer es quitar ese hilo y volverlo a coser como siempre se han cosido. En el bastidor, con su hilo fuerte y como Dios manda. Del buen cosido depende en gran medida la perdurabilidad de un libro. Luego, a golpe de martillo, se procede a la sacada de cajos para permitir una buena cuadratura de las tapas. Se recorta la piel escogida y con la ayuda de la cizalla se cortan los cartones de las tapas. Fue Menéndez Pelayo un gran detractor del arte de la encuadernación, opinando que el valor de un libro está en su contenido y nunca en el continente. Bastantes escritores mantienen esta opinión, ya que según ellos lo que se gasta en encuadernar un ejemplar daría para comprar varios libros. Tengan o no tengan razón los hombres que a las letras se dedican, la realidad es que muchos libros de importante contenido se han salvado más por la riqueza de su presentación que por el sabio contenido, ya que si no fueron quemados fue sólo por la codicia de su posesión. Hoy, durísima época de mercados y competencias, son miles los escritores que venden gracias a las tapas bien diseñadas por un grafista especializado en vender por escaparate. ¡Suscríbete al canal! Entre los encuadernadores, pues... Digamos que de los pasados, pues sobresalen Ginestad, sobresale Brugaya, sobresale con anterioridad Simé, y algunos otros, sobre todo la escuela francesa. En la actualidad de los vivos, yo creo que por encima de todos está Antolipalomino, hombre didáctico, autodidacta personal, inquieto, un hombre ya que está, pues digamos, digamos que en la recta final de su vida, pues en los ochenta y tantos años, pero con una lucidez y una locuacidad fuera de lo normal, muy útil en su edad, pero claro, no deja de ser mayor. Es un hombre que en la actualidad no tiene ya taller, se dedica, tiene incluso abierto hace muy poco tiempo, pues digamos menos de un año, el taller de las artes gráficas municipales, con su propio nombre, ahí en el cuartel de Conde Duque, y yo creo que es de los más representativos en la actualidad. De origen muy humilde, entró a los trece años en los talleres de encuadernación del asilo de huérfanos del Sagrado Corazón. Hoy, con más de ochenta años, es quizás el más importante encuadernador de España. Compartió amistad con Brugaya, otro gran maestro, y aportó audaz modernidad al mundo de la encuadernación. Famosos son sus papeles pintados para cubrir las contraportadas. Uno de los trabajos más delicados es la estampación en tapas y lomos. En la actualidad, es frecuente utilizar imitación de oro para ediciones de serie, aunque sea de lujo ilimitada. En los libros de alta encuadernación, se utiliza exclusivamente pan de oro, una finísima lámina de este preciado metal, que como vemos se coloca sobre la tapa y se estampa con la ayuda de la prensa. Después de comprobar su fijeza, se limpia con un paño seco, quitando las invisibles partículas del sobrante del pan de oro. Música 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 El alma, El tesoro de cada maestro, lo que le diferencia de los otros son sus hierros, piezas ideadas, diseñadas para determinada colección, autor o librero, siendo tanta su importancia y valor, como si de un ex libris se tratara. En 1981, Antolín Palomino cedió para la historia de la encuadernación y la posible continuidad del oficio, toda su maquinaria y su importante colección de hierros de gravar al Ayuntamiento de Madrid. En el cuartel de Conde Duque, en un taller que lleva su nombre, sigue ilusionado e enseñando a las nuevas generaciones con la esperanza cada vez más incierta de que no desaparezca tan noble arte. Los profesionales, los maestros, que ahora existen y que trabajan en el campo de la encuadernación artesanal, van acercándose a las edades en que se cesa la actividad laboral, a la edad de jubilación. Uno de los objetivos, precisamente, de la creación de esta escuela de encuadernación artesanal es cubrir ese déficit en cuanto a formación de profesionales, siguiendo un poco el antiguo sistema de aprendizaje sobre el mismo taller, que es hasta el momento el que se ha demostrado que es más eficaz. De los alumnos formados en nuestra escuela, creemos y estimamos que existe un porcentaje elevado que puede adentrarse en el mundo de la encuadernación artística. Puede tener una visión global de todas las ornamentaciones, de todos los estilos ornamentales que se han sucedido en la historia de la encuadernación y, además, puede tener un sentido plástico y decorativo de los mismos, de forma que pueda realizarlos, y no solamente realizarlos, sino también que pueda, digamos, plasmar su propia imaginación, desarrollar su propia idea artística en una encuadernación de tipo moderno, de autor y original. Esta profesión nuestra, pues, es desconocida. No la conoce casi nadie. Solamente unos pocos y así vamos, que no sabemos qué pasará de ella. Yo creo que no irá muy lejos. Sí, tiene que ir más lejos. No debe. No puede terminar un arte que ha sido nuestro orgullo.